¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo bastante triste, un vídeo para recordar, porque justo este año, se han cumplido 20 años desde que Gato Alquinta murió. Si no recuerdo mal, murió el 15 de enero de 2003, estaba paseando por el roquerío que hay en la playa La Herradura, en Coquimbo, y murió de un infarto al corazón. Sé que fue una noticia que conmocionó a todo el país, y esto es algo que intuyo, porque a su velatorio, que fue en la estación Mapocho de Santiago, acudieron más de medio millón de personas para darle ese último adiós y agradecer todos esos momentos y todas esas canciones que había estado tocando con los jaibas. Hay una cosa que a mí me perturba un poquito, y es que justo su hijo, Eloy, empezó a formar parte de los jaibas, y al año siguiente, a sus 33 años, en 2004, él murió. Entonces, es complicado, es algo complicado, yo también quiero que me digáis cómo vivisteis vosotros ese momento, si os acordáis, si estuvisteis en ese velatorio, y bueno, pues hoy vamos a recordar todos esos momentos. Así que sin más dilación, te entro vídeo. Eduardo Alquinta, conocido como el gato Alquinta, aparentemente habría caído al agua falleciendo por inmersión. Por siempre, en el alma de la gente. No, no podíamos dejar de despedir al gato. Un dolor muy grande. Hace 20 años, la mágica vida de los jaibas convivía por segunda vez con la poderosa muerte. La despedida del gato Alquinta, recordada hasta el día de hoy como una de las más multitudinarias de la historia. El impacto de su muerte traspasó las fronteras del grupo y de su familia. La verdad que, aunque parecía un lugar gigantesco, ¿no? Como, pera, es que es la estación Mapocho. Bueno, se nos llegó a hacer chicas la estación Mapocho. Había mucha pena, por un lado, pero se cantaba con las lágrimas. Se lloraba y cantaba a la vez. Fue una locura, fue una locura porque era mucha gente, era mucha gente que quería verlo, visitarlo. Muy bueno sentirse acompañada en el dolor. No te quita la pena, pero te ayuda a resistir. Hasta el día de hoy me provoca mucha emoción. Uno aprende a vivir con el dolor de la partida de un ser querido. Me parece como muy interesante lo que ha dicho que es real. Dice que una persona aprende a vivir con ese dolor. O sea, el dolor de que alguien de tu familia, alguien querido se vaya. Es muy complicado de gestionar. Pero creo que son en esos momentos cuando hay que aprender a vivir con el dolor y no camuflarlo y no hacer como que no ha pasado nada o como que no duele, ¿no? Porque doler al final va a doler siempre. Estábamos de vacaciones, estábamos con mi hija, mi nieto chico seis meses y de repente pasó todo. Rápido. Días de descansos previos en la cuarta región. La playa La Herradura lo encontró con la muerte. De repente me llama Freddy Stock por teléfono y me dice que están comentando en los medios, entre los periodistas, de que aparentemente era posible que Gato hubiera tenido un accidente y que hubiera fallecido. Aún no está claro las causas del deceso. Aparentemente habría caído al agua falleciendo por inmersión. A pesar de los intentos y el rápido traslado a un centro asistencial, el deceso fue inmediato. Él me había dicho una vez que él iba a ser como Galea, que cuando él se iba a ir, se iba a ir de un golpe. Entonces yo lo vi y me di cuenta inmediatamente que se había ido. Fue un dolor hasta el día de hoy. Me provoca mucha emoción. Finalmente uno aprende a vivir con el dolor de la partida de un ser querido. Los músicos se enfrentaban por segunda vez a lo rotundo, a lo irreversible. El Gato Alquinta había emprendido su viaje final. Un infarto se lo llevó en medio del mar que tanto amaba. Ahora su pueblo pedía el último adiós. El ejército facilitó un avión para trasladar el féretro lo más radiadamente posible para velarlo, porque la gente quería despedirlo. Así iniciaba la despedida de la que nadie quería estar ausente, el lugar elegido, Estación Mapocho. Y la verdad que aunque parecía un lugar gigantesco, como ver la Estación Mapocho, bueno, se nos llegó a hacer chicas la Estación Mapocho. ¡Calentitas, no temes! ¡Gastanitas y camotes de chaygo, amigo mío! ¡Que Dios te bendiga! En este momento empezamos a dimensionar la importancia de mi padre para el pueblo chileno. Y el cariño, sobre todo el cariño. En el transcurso de ese velorio, transitaron 400.000 personas aproximadamente. Ni por un solo minuto se ha detenido el desfile de miles y miles de personas que han llegado junto al gato al Quinta para despedirse y rendirle un último homenaje. ¿Darwin, tú lo conocías al gato? Sí. ¿Cómo era el ave? Mira, niñita, te voy a llevar la vida brillante llena. Mira, se hace alunos y se fila con el suelo. Fue muy rico, muy bueno sentirse acompañada en el dolor. Es como un dolor compartido. No te quita la pena, pero te ayuda a resistir. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. La procesión recién iniciaba y ya se sumaban artistas de todas las disciplinas. Bailarines, poetas, machis y sobre todo sus colegas músicos que dedicaban a Eduardo al Quinta una última canción. Lo que él vale como músico, el valor enorme que tiene para el pueblo chileno yo creo que está absolutamente probado acá. Fue una cosa apoteósica. Y siento que eso es lo que él generó, la dinámica que él creaba desde el escenario. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándonos. ¿Y eso fue lo que no se haría? Bueno, nuestro pueblo fue una pérdida muy sentida. Por eso el funeral fue como fue. Se había previsto cerrar las puertas a las 3 de la mañana, pero la fuerza del dolor lo impidió. Toda la noche más de 10.000 personas hicieron fila para decirle adiós. Yo también quedé choqueada con esto porque una cosa, no sé, no se lo puedo explicar. Es algo extraño, es algo como que si no hubiese muerto un hermano, parte de tu vida. Estamos con los niños, ya se quedaron dormidos, pero valió la pena. Y bueno, triste por lo que sucedió, pero feliz porque va a seguir en el corazón de nosotros. Es una maravilla, es algo que nos llena de emoción a todos nosotros. Es que realmente aquí te das cuenta, en estos momentos, de lo que has calado en las personas. O sea, de lo que les has dado, lo que les has transmitido y con el mensaje que ellos se quedan. Para mí el hecho de que tanta gente haya ido a despedirlo, es una muestra de lo que realmente él ha dado por toda esa gente de una forma muy simbólica, a través de las canciones, a través de esos mensajes tan fuertes que daba. La situación Mapocho había comenzado en la mañana del 17 de enero. Era tanta la gente que se acercaba a despedir al gato al quinta, que la ceremonia se prolongó por un día más. Es impresionante, hasta el día de hoy uno se encuentra con gente que te dice que hizo la fila, que su papá o su abuelo lo llevó a la estación Mapocho. Se instalaron los instrumentos, tocamos. No había mucha pena por un lado, pero se cantaba con las lágrimas, se lloraba y cantaba a la vez. Para mí me quedaron muy grabadas también las imágenes de los hijos del gato. Llegando acá tenía el corazón roto y ahora estar acá me da más fuerza. Y bueno, y la de los mismos Jaiba, Eduardo también, ahí llorando fuerte. ¡Gracias! 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 Él fue el que tuvo el sueño de que yo fuera la baterista y yo también le doy las gracias por haber nacido y haber existido y haberme dado la posibilidad de estar junto a él y aprender tanto. Estoy muy agradecida de que él haya creído de que yo podía ser quien finalmente soy hoy en día. Y para mí es una de las mejores bateristas del mundo, o sea, para mí me parece brutal ella, brutal. Era muy caótico y se decide que vamos todos a pie, porque no era posible que hubiera auto, no cabían. Entonces partimos todos a pie, tomados del auto de gato, toda la familia, en una multitud enorme, pero todos avanzaban con nosotros. Que nadie podía avanzar, se perdían las personas, esta imagen de Aurora subida en el techo de la carroza, impactante. Ahí llegamos a pie hasta el cementerio. Y entramos. Y ahí ya es la despedida final. Ahí mis hijos, los niños, todos sabíamos que era el último contacto físico que podíamos tener con él. Y después ya no iba a ser solamente en el corazón. El destino los estaba poniendo a prueba nuevamente y en medio de todo el dolor surge la gran pregunta. ¿Cómo van a seguir los jaibas sin gato al quinto? Esa fue la primera pregunta. Cuando murió mi papá, el gato dijo que los jaibas no tenían que morir. O sea, a mí me parece una imagen súper bonita el hecho de que, como he dicho antes, de que todo el mundo arropase a la familia, quisiese despedirlos, quisiese mostrarle ese cariño. Pero claro, para la familia creo que también tuvo que ser un shock muy grande, porque cuando muere un ser querido tuyo, aunque tienes muchísimo dolor y a lo mejor quieres pasarlo solo en la intimidad, pero creo que fue un momento de acompañamiento y de cariño por parte de todo el mundo y creo que al final lo agradecieron. Ahora, murió gato, los jaibas no tienen que morir. Como que hice todas las energías posibles como para visualizar de que estaban los hijos de gato. Fue ella la que asumió la voz de los jaibas. ¿Cómo estuvo? ¿Salió bien? Bueno, era loco como estaba previsto. Era loco. Realmente muy emocionante. No hay palabras para describirlo. Una buena fiesta. Un buen regalo para el gato. La aventura duró seis meses. En agosto de 2003, Aurora hizo sus maletas y se despidió de los jaibas. O sea, para mí era más importante mi familia, que finalmente, yo sé que los jaibas son los jaibas, no me necesitaban a mí. Y cuando la tristeza comenzaba a convivir con la vida misma, la poderosa muerte se encarga de tocar nuevamente la puerta de este singular grupo. Después de dos golpes tan demoledores como la muerte de Gabriel Parra y Eduardo Alquinta, los jaibas sufren una tercera pérdida. Un año después, Eloy Alquinta muere paradójicamente de un infarto, el 11 de enero de 2004. Perder a un primo de la misma edad, como sentir de que ya, como que uno no sale de una pena y entra en otra. No, fue muy, muy, muy impactante. Ahí como que... Yo pensaba que había muerto a los pocos meses, pero no, o sea, fue un año después. O sea, creo que esa familia ya... Hostia, es que imaginaos en tan poco tiempo tener tantas pérdidas, ¿no? Y además de una persona joven que nadie esperaba que fuese a pasar eso. Baje a las profundidades. Frente a tanta tragedia, los jaibas han vuelto a empezar una y otra vez. Pocos grupos de música popular en Chile logran permanecer tantos años juntos, creando e interpretando canciones. ¿Cuál es la clave? La música para nosotros es también nuestra forma de sanar, es nuestra forma de ayudarnos, es lo que nos da fuerza, el mantenernos juntos. Se habla de la vía mágica de los jaibas, yo creo que obviamente es una canción, es un tema del grupo, pero es algo que ha ido pasando. El capital enorme que tienen los jaibas es su gente, su público. Dieron con una fórmula que es muy de ellos. Así que en realidad que el gato siento que debe estar muy contento de que el grupo siga funcionando. Cada 15 de enero es una jornada de recuerdos y tradicional encuentro para los jaibas y sus amigos. Es el día del gato. Porque para muchos Eduardo Alquinta dejó la vida terrenal, pero seguirá presente en cada una de las presentaciones de los jaibas y en cada pensamiento y flores que aún traen sus fieles seguidores a su lugar de descanso. Y bueno, la verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo también el hecho de que tuviesen que alargar ese velatorio un día más porque todo el mundo quería despedirse de él. Para mí ha sido súper bonito el hecho de que todo el mundo se uní ese día, que fuesen a despedirlo, que aún con el dolor incluso... en el corazón, ¿no? Le dicen en esa despedida tan bonita, cantasen. Yo la verdad es que... ¿Lo sabéis? O sea, yo me rompo muchísimo con la canción de Mira Niñita. O sea, para mí es... No sé por qué. Es una canción que me transmite tanto que no puedo evitar llorar. Y ya si tenía los pelos de punta y estaba bastante emocionada con lo que estaba viendo, el escuchar sonar esa canción, a mí por ejemplo me había terminado de romper, ¿no? Es lo que he dicho en todo el vídeo. Al final, en esos momentos se demuestra lo que ha escalado a la gente. Y yo creo que indudablemente la mayoría de gente tiene un trocito, ¿no? De Gata del Quinto en el corazón. Bueno, sé porque cuando he reaccionado a alguna canción de Los Jaibas, siempre me topo con algún comentario de cómo echamos de menos a Gato. Quiero que me contéis en los comentarios cómo vivisteis vosotros esa noticia. Si vosotros fuisteis también a despediros de él, si no, ¿cómo lo vivisteis? Quiero saber qué se os removió en el cuerpo cuando os enterasteis de esto. No sé, o sea, a mí es que me da como pena, evidentemente, ¿no? Porque no es algo agradable. Pero también es como que cuando lo ves, te llena como un poquito el corazón de ver qué significó tanto para la gente. Y yo, al menos yo, quiero quedarme con eso. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguidme en Instagram, que es arroba gematebar. Y quiero deciros que mañana os traigo un vídeo muy, muy, muy especial para mí. Un vídeo totalmente diferente a lo que suelo hacer. O sea, en serio, no es una reacción. Voy a dejarlo ahí. No es una reacción el vídeo de mañana. Pero os va a encantar. O sea, os prometo que os va a gustar. Así que nos vemos mañana en un siguiente vídeo. ¡Adiós!